Es que me cansé de ir siempre detrás De reconstruir el día en mi cabeza Analizar si algo había hecho mal Me cansé de ti Es que bailarte en el agua es tan agotador Ya voy conociendo tu naturaleza Por cosas que no hice te pedí perdón Me cansé de ti Siempre vuelves y prometes que sí que has cambiado Que no es lo que parece desde el otro lado Y aún así ¿Por qué tienes que cambiar ahora? Que mi piel la besa otra boca Que cura lo que rompiste en mí Y he descosido tu sombra ¿Por qué vienes reclamando ahora? Y el tiempo que perdiste por idiota Que no quería nada más de ti Y si me dejaste rota Ahora me cazo al vuelo y miro desde arriba Se ve claro que yo era un simple suicida Todo lo que era romántico se desvaneció Fue mutando poco a poco hacia algo tóxico Y aún así Hay algo en mí Hay algo en mí Que te buscan más y más ¿Por qué tienes que cambiar ahora? Que mi piel la besa otra boca Que cubre lo que rompiste en mí Y ya he descosido tu sombra ¿Por qué vienes reclamando ahora? Y el tiempo que perdiste por idiota Que no quería nada más de ti Y si me dejaste rota Ibas pidiendo fuego en cualquier parte A veces se te olvida que hubo antes Sabes que duele ahí Y aún así lo haces ¿Por qué tienes que acudiar ahora? Que mi piel la besa otra boca Que cubre lo que rompiste en mí Y ya he descosido tu sombra ¿Por qué vienes reclamando ahora? Y el tiempo que perdiste por idiota Que no quería nada más de ti Y si me dejaste rota Eres una idiota